a ver el tutorial ventajas hubo una que mata enemigos con armas pesadas actualmente por ciento aumenta el cargador a las armas pesadas vale entonces pasa automáticamente eso no puedo mejorar esta mata enemigos con la salud sobrecargada william tienes que encontrar el transmisor y apagarlo con las cargas de profundidad nuestro casco esto está mejorado también nada más un toque ahora nos hemos equivocado la sección efe parece una pequeña lavandería en el plano de la planta la buscamos durante el registro del submarino después de que lo capturase pero no encontramos la entrada luego con todas las preocupaciones se nos pasó investigar con más detenimiento pero ahora he vuelto a examinar el plano de la planta y hace referencia a un documento totalmente distinto el plano de ingeniería de la sección efe me pondré en contacto en cuanto lo encuentre el rubio ese que siempre estaba con la mujer pero este lo maté yo en un primer juego así que no puede que estoy haciendo la mujer que no interesa que no interesa que no interesa que no interesa ¿Quién? 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 ¿Qué número es esa arma ahora? ¿Quién? Ya veo, ya veo. Muchos al parecer. ¿Qué fue eso? No me gustó para nada. Ok. ¿Quién? Mi corazoncito. Mientras no me saquen los zombies culeros esos que me pusieron en Old Blood, por mi bien. Esa parte de los zombies no me gustó nada. Que siento que estoy dando como vueltas aquí, sin sentido. Escucho los pasos de alguien también. William, esos nazis llevan ahí dentro desde que capturaste el submarino hace cinco meses. Estarán muertos de hambre y desesperados. Ten cuidado, querido. Mira, a mí ya que me van a comer ahora también. Parece que los dos están por aquí. Uno muerto. ¿Dónde está el otro? Ahí abajo. What the fuck? Ahí, comandante. Fuck, fuck, fuck. ¿Qué dices? ¿Cómo que recargué? Súper lento ahí, eh. ¿Por qué recargo tan lento? ¿Dónde está el otro? Está uno por ahí arriba. William, he estado mirando con detenimiento el almacén de cabezas nucleares de la sección F. Según el plano de ingeniería, tiene que haber docenas. Espero que los nazis no hayan estado trasteando con ellas. Tía, yo no tengo idea de dónde estoy yo. Localizar transmisión. Eso te lo digo todo. ¿Me voy a meter por aquí? ¿Qué le pasa a esto? Caroline, creo que no voy a sobrevivir. Quizá unas semanas. Con tu bendición. Yo creo que vas a sobrevivir. Bueno, guardo ahí. Eso es una indicación. ¿Puedo venirme por aquí? ¿Puedo venirme por aquí? ¿Puedo venirme por aquí? necesito un silenciador like urgente aquí ni siquiera me puedo mover bien muévete está el comandante ya estás las por aquí de radio de los nazis tengo que entrar no hay que descifrar o tirar una granada destruir radio no tengo granada ahora el ausmercer nos perderá la pista vuelve al vestuario y bomba te te dejará salir qué pase lo dice ella no 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 Ya, la seguridad está un poquito alta Pero Me voy a acostumbrar a eso Oh, shit No me había dado cuenta De este aquí Ok No sé a dónde tengo que ir ahorita De la sección F Dónde estoy metida yo De la sección F ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está flaquito el tío. ¿Cuánto sentían? Todo por lo que tuvieron que pasar. Perdido. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. Verá, encontré a Susana cazando ratas en la sala del reactor cuando capturamos el submarino. Unos meses después se moría de cáncer intestinal y entonces me topé con este mono con el cerebro prácticamente frito. Mordisqueando un detonador en Belice. Por favor, señor Blaskovich. Yo quiero uno de esos. Me está poniendo nervioso. Este no es solo mi animal favorito. También... También es mi logro... Mi logro científico. Más importante... Sí, eres importante. ¿Tienes hambre? Tú no, pececillo. Verá... Para realizar un trasplante entre especies hay que... A. Conectar bien las espinas dorsales. B. Armonizar unos sistemas biológicos respiratorios y circulatorios totalmente disponibles. Vale, lo pillo. Ahorreme la jerga científica. ¿Pero qué hago? Soy un viejo catch que ya he tenido un día largo y yo... Lo siento. Veamos. ¿Quiere algo para dormir, Jingle? No. No quiero... Estar ocupado. Distracciones. Ah, ya. Entiendo. Entiendo. El dolor... Es algo personal. Pues... Tengo la distracción perfecta para usted, Jingle. Mire... Hace unos días... ¿De dónde sacó el Jingle? Quiero una galería de tiro para los combatientes a bordo. Ya casi está, pero... Estaba probándolo con un viejo dron alemán para hacer prácticas de tiro cuando esa máquina se me puso en plan Adolf Hitler y se volvió mesugena ahí dentro. Así que lo encerré. ¿Le importaría entrar y destruirlo? Y... Y... No dude en probar mi galería de tiro y decirme qué le parece. Cuando haya terminado vuelva y deme su opinión. Vale. Echaré un vistazo. Se lo agradezco. Gracias. Gracias. No estaba el viejo supuesto a... Asegurarse de que él estuviera bien. Ay, de salud. Niña. Cote. Cote. Cote de set. Es altamente fascinante. Pa, pa, pa. Cote. Cote de set. 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 enemigo eso es de sigilo o el golpe me di es un buen hogar para nosotros caroline tú nunca te equivocas el tío va a estar hablando con carona y todo el juego estoy segura y yo estoy súper lejos wow la gente han renovado de gusto villano es un submarino ok wow holy moly aquí sí me voy a perder yo de lindo no me puedo creer que caroline esté muerta quien nos liderará ahora un líder temporal y ahora sé dónde voy a más también de vez encuentro algo útil porque siempre tenemos que limpiar la fergus para que no quiera hablar me imagino que tiene cosas más importantes que atender podéis llevaros la conversación a otra parte para que pueda dormir un poco y en el mapa en el mapa no tengo el mapa una zona donde estoy ya metida se ha vuelto a poco en la galería de tiro muchas gracias la galería de tiro a mí no hay que seguir las instrucciones o las direcciones me han dicho voy a tener que perseguirte no parte de con esto se debería tener más cuidado con sus experimentos eso fue fácil ay dios pensé que esto era un perro de eso en nice si su capital es más de una vez un tacto de mapa Ha vuelto Simpson. ¿Qué le pareció mi galería de tiro? Ah, bien hecho, Jingle. Usted sí que vale. Ger Blaskovich, su dama Anya. Estuvo aquí preguntando por usted. Oh, sí. Anya ha encontrado las notas de Caroline sobre la célula de la resistencia en Nueva York. Está en la habitación de Caroline. Pero animadito como estas. Sí, ¿qué? Maydener. La habitación de Caroline. Para acá. Tina. ¿Estaba Anya? No, ya se fue. Oh, estoy perdida totalmente, ¿verdad? ¿Dónde estoy metida yo? Imagínate, si en el primero me perdía, y era como súper chiquito. El espacio donde estaban ellos metidos. Aquí me está llorando. Oh, William. Aún percibo su olor aquí dentro. Encontré las notas de Caroline sobre la célula de la resistencia en Nueva York. Conozco su situación exacta. Puedes ir a buscar a Fergus. Ha vuelto a levantarse tras la operación y... Le pedí que me trajera un poco de nitroglicerina del almacén de munición, pero no ha regresado. Ve al almacén junto a la galería de tiro y encuéntrale. Tenemos que reunirlos a todos y prepararnos para el siguiente paso. Ya casi hemos llegado a Nueva York. A Nueva York. ¿Qué? Tan rápido, vamos. ¿Este qué le pasa? Oh, oh. ¿Alguna vez te has dormido plácidamente? Solo para despertar al ser golpeado en el ojo por tu propio bravo apresesico. Lo apagué. ¿Eso es normal? ¿Qué ha dicho Seth? ¿Algo sobre que hay una curva de aprendizaje y aprender a confiar en el aparato? No sé. Entre tú y yo. No lo voy a usar próximamente para ir a mear. Quizás es como un perro. Si pareces débil, atacará. Demuéstrale quién es el que manda. Vale, vale. Tú solo. Quédate ahí. Listo para actuar en el caso de que parezca que voy a... morir. Vale. Allá vamos. Buen chico. Qué chico tan bueno. Oh. Joder, perro traposo. Para, por el amor de Dios. Ah, detengo. Bien. Todo va bien. Cálmate. Buen chico. Ah, con chico tan bueno. Hace algo en su consciente o algo así. ¿Todo bien, comandante? Bien. He leído las notas de Caroline. El grupo de la resistencia de Nueva York se oculta en lo alto del State Building. Ah, Seth, ¿puedo suponer que a esa altura los niveles de radiación son tolerables? Sin duda. Bien. Sin embargo, no podemos volar hasta allí en nuestros helicópteros nazis porque nos derribarían. ¿Entonces podemos restablecer contacto y decirles que somos aliados? He buscado cómo contactar con ellos, pero en las notas de Caroline no lo dice. Joder. Entonces tenemos que ir por tierra. Presentarnos de forma correcta, cara a cara. Por tierra. Toda la ciudad está saturada de radiación de la bomba atómica nazi. Son niveles letales y vamos sin llevar equipo de protección. Bueno, Ania, este equipo, esta armadura le protegerá de la radioactividad. ¿Te encargarás, Blasco? O te has vuelto un debilucho inútil. Yeah, obvio. Siempre quise dar la gran manzana. Genial. Bombate, déjale allí. Pues claro, jefe. ¿Puedo ayudar? No lo sé, chica. ¿Puedes? Primero a favor. Cinco grados, un luego todo recto. Claro, Lupita. Eh, gran cuñón. Ven cuidado con los cocodrilos. ¿Cocodrilos? ¿No están las alcantarillas de Nueva York plagadas de cocodrilos? Y yo qué sé, soy de Texas. Esto, esto no me da buena espina. Esto no me da buena espina. Que no se le ponga este juego como estilo Metro Exodus aquí. All right.